El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa, de historias de siempre contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. Borja, dale que llueve, Borja. Mirá quién es. Qué verdad. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, chavito. Qué bien que te veo con el mate. Te veo bárbaro. ¿Cómo andás? Mirá cómo te recibo. Bien, bien, bien. Lindos colores. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Matecito. Lindo día para hablar de fútbol. Y para comer un guiso. Y para comer, sí. Lástima que chispea, pero bueno. Es chiquito. Nosotros, por hablar de fútbol independiente. Cualquier cosa. Sí, totalmente. Bueno, gracias por venir, Sergio. Sabés que mucha gente se va a enterar. Sí, de muchas cosas. Sí, de muchas cosas. Sí. Pero a partir de este programa de que vos también sos uno de los tantos que sos hincha independiente. También sos hincha deportivo italiano. Sí. Obviamente que la infancia, la adolescencia, eso te marca fuego. Los primeros pasos que uno dio con algo que le gusta tanto como es el fútbol, la pasión por el fútbol. Y este arraigo que tiene por independiente, obviamente que cuesta mucho negarlo, dejarlo en costado. Claro, claro. Te digo que lo pensé, lo hablamos bastante, pero lo hablé con amigos, de hecho. Pero me parece que no, me parece que esto no va a cambiar mi vida laboral. Totalmente. Totalmente porque sos un tipo súper objetivo, respetuoso. Sí. Y entonces la verdad que no estás con el pañuelo de cuatro puntas a los gritos y desfenestrando a otros clubes. No, a pesar de que uno respeta el fanático, el que es incondicional, el que se transforma en la cancha para bien, uno lo respeta porque es su manera de vivir. Yo lo vivo de otra manera y vos lo sabés bien, una vez que nos metemos en esta profesión que es el periodismo deportivo, ese amor por los colores lo sigue sosteniendo pero ya lo ve desde otro ángulo. Tal cual, tal cual. Y las previas incluso, yo me acuerdo cuando era chico, las previas de donde no teníamos el servicio que tiene hoy un chico de 15 años, que tenés internet, tenés cable, tenés 24 horas, donde podés seguir la información de tu equipo. Antes era la Oral Deportiva con José María Muñoz y todo su equipo. Totalmente. Con Víctor Hugo, el gráfico que te aparecía y si te alcanzaba la guita. Si te alcanzaba la guita y juntaba las monedas lunes a la tarde en algunos puestos muy excepcionales y después parte de la mañana. No te digo que era una revista de lead pero no cualquiera la podía comprar todas las semanas. Es verdad. Y solo fútbol que te daba la información de los equipos de primera y también del ascenso. Tal cual. De eso nos abrazábamos para poder disfrutar del fútbol y en este caso de Independiente. Es verdad. Gente, de acá en adelante tenemos una hora para disfrutar y para charlar muchísimo del recorrido periodístico de Sergio Charito pero obviamente de su vínculo con Independiente, de su infancia como él lo marcó, de la adolescencia, de esas cosas que quedan marcadas a fuego más allá del profesionalismo que en este caso tiene Sergio. Así que, bueno, de acá en adelante Sergio, una horita. Vamos a tomar algo, vamos a comer algo. Vamos a pasar algo bien. En realidad vine fundamentalmente para comer. Para morfar. Gente, de acá en adelante, en la cocina del rojo. Dale. Vamos. Vamos. Te presento a mi amigo Sergio Charito. Un encantado. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Miquito, ¿bien? Encantado de volver acá. ¿Te podemos estacionar el termo? Como siempre, por favor. ¿Qué nos vas a preparar? Hoy les traigo otro trago de autor, como siempre últimamente vengo trayendo bastantes tragos de autores. Así que lo que voy a hacer, voy a enmacelar unas naranjas con azúcar. Después de ahí le voy a poner una onza de ron y media onza de whisky. Y lo voy a terminar con jugo de naranja. Hasta el sol salió. ¿Viste? Lo escuchó y salió el sol. Qué listo. Qué bárbaro. ¿Cómo lo cautivó? ¿Viste? Bueno, manos a la obra. Listo. Rompela como siempre. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Lugano. Lugano es una zona donde mis viejos son italianos. Tu hijo Sontano. Sontano, nacido en Italia. Mi papá llegó a los 16, 17 años y mi vieja chiquita a los 4 años. Mirá. Y mi abuelo paterno se radicó en Lugano. Y yo vivía hasta los 4 o 5 años en Lugano y me fui a vivir a Parque Chacabuco. Recuerdo el festejo del 78. Yo nací en el 73. O sea que en el 78 tenía 4 o 5 años. Cumplí en noviembre. Tenía 4. Me acuerdo de ese festejo. En la puerta, no entendía. Era muy chiquito, pero ni siquiera miraba los partidos. Fue mi primer contacto con el fútbol. Pero yo estaba muy alejado. Era muy chiquito. Claro, muy chico. Muy chico. Muy chico. ¿Y a qué se dedicaba el viejo? Mi viejo trabajaba en subterráneos de Buenos Aires. Mirá, haciendo que... Vendía cospeles. Claro, el cospel de aluminio. Chiquitito, exacto. Muy livianito. ¿Te acordás lo que era? Claro, porque era un cospel de aluminio. Ni más ni menos. ¿Y la vieja qué se dedicaba? No, mi vieja ama de casa. Ama de casa. Ama de casa. ¿Hermanos? Una hermana. Más chica. Dos años más chica. Sí. ¿Y tu viejo cómo se hace? Para tu viejo se hace independiente. Sí, sí, sí. Mi viejo se hace independiente. La verdad, no sé. Yo creo que tiene mucho que ver con la buena cosecha que tuve independiente de copas y demás. Claro. Tengo un primo más grande que también a mí me influenció. Mi viejo tanto no me influenció por los colores. Fue un primo más grande que él sí fogoneaba más y obviamente me enganché rápido. Igual la primera vez que voy a la cancha es con mi viejo, no con mi primo, sino con mi viejo a la cancha de Huracán. Parque Chacabuco, mi viejo tan o conservador cómodo. Íbamos a Parque Patricios y a Caballito. Era independiente contra Huracán o contra Ferro o Argentinos que hacía de local en la cancha de Ferro. Perfecto. Bueno, independiente Huracán, nos gana Huracán 1 a 0. Esto se lo pregunté al maestro Martínez porque yo era muy chico, con gol de Banana Carrá. Jugaba a Babington, eran los últimos partidos de Babington en Huracán. Y ese fue tu primer partido de cancha. Y el primer contacto que tengo es, no me olvido más, llegamos creo que 5 minutos tarde a la cancha y el primer contacto que tengo es al Colorado Killer. Mirá. Y me acuerdo que le pregunté a mi papá, pero cómo acá no relatan el partido. Era ambiente, ¿viste? Todas esas cosas de, y pensé que no era césped, que era alfombra. Son esos cimbronazos que tengo del primer contacto. Y a partir de ahí, al primer, a partir de ahí fue ya con el fútbol y obviamente con Independiente porque era lo que más me apasionaba, empecé a tener un contacto muy profundo con todo eso. ¿Cuchamigueras de camiseta de piqué? No, no usaba camiseta. De chiquitito no te regalaban, no. Nada, nada, nada. Nada de camisetas. Nada, nada, nada. Mirá vos. Nada. Seguime contando de ese parque Chacabuco. ¿Qué te acordás de esa infancia? El empedrado, calle Sañartú, a la vuelta cenillosa que estaba los viejos, digamos, estaba un complejo que ya no existe de Segba, pared amarilla, y ahí jugamos al fútbol. O sea, no teníamos casa, era toda una pared amarilla, el empedrado, y ahí armábamos los partidos. Cuando venía un auto, auto, y se paraba el partido. Extraordinario. Sí, genial. Y los resbalones en la adoquín, ¿no? Sí, totalmente. Los resbalones en la adoquín y tiraron una pared con la pared propiamente dicha. Pero la mayoría de mis amigos eran hinchas de San Lorenzo por el barrio. Por el barrio. Por el barrio. Era un fanatismo por San Lorenzo, la verdad, que ha generado dentro de los porteños algo muy importante. Y yo también la pasión las aprendí de ellos. Ellos, o sea, yendo a ver al ciclón, y obviamente yo era un perro verde, pero que estaba recontradulce porque era la época, década del 80, que Independiente se llevaba todo. Y en esos partidos, en el adoquín del Parque Chacabuco, y en esa pared amarilla de Segba, digo, que era la empresa de luz que regenteaba. Exacto. Era estatal. Claro. Era estatal. Gracias. Había dos empresas, Segba e Italo, y ahora tenés Edenor y Edesur. Sí. ¿Vos jugando de qué? Nah, jugábamos cinco contra cinco y zurdo. ¿Vos zurdo? Zurdo, sí. Jugaba y después me empezó a gustar esa fantasía del arco, por tirarte y de ir viendo los arqueros, viste, también uno ya miraba. Y nosotros teníamos, en nuestra época teníamos al Loco Gatti, al Pato Filiol. ¿Al cuál? Bueno, el rojo. Yo empecé con Goyen, porque no me acuerdo la de Fossati, la de Pogani, esa no me la acuerdo. Pero sí era de Goyen. La de Goyen, sí, clarísima. De Goyen, en adelante todos. Contame cómo eras en el colegio hoy en Parque Chacabuco. ¿A qué colegio fuiste? Escuela número 24, Distrito Escolar 8. Sarasa y Avenida La Plata. Es la misma manzana que tenía el colegio. Era un bacán. Era un bacán muy cerca de Carrefour San Lorenzo. Te estoy hablando de la zona de Parque Chacabuco. ¿Turno mañana o turno tarde? Doble turno. ¿Y eras bueno, Sergio? Era responsable, pero mi cabeza estaba en el fútbol. De hecho, cuando nos recibimos en séptimo grado, nos ponen a todos, no en hilera, sino en las gradas, y teníamos dos profesores. Nosotros en sexto y en séptimo grado teníamos dos profesores, que ellos iban turnando según las materias. Y cada profesor iba hablando de cada uno. Y yo quería que me toque a mí el profesor Hugo, que era hincha de Independiente. Mirá. Hablaba Eduardo y describía a un compañero. Después Hugo hablaba del otro, se iban alternando. Y a mí me tocó Hugo. Y yo recontento. Y digo, espero que diga que yo soy hincha de Independiente, como él. Era lo que me interesaba. Después recalaba. Era la despedida. Estaban todos los padres y los profesores despedían a los alumnos de séptimo grado. Y me toca Hugo y dice que soy de Independiente como él. Ya está. Era el cierre que necesitaba. ¿Llegaste a laburar de algo antes de terminar la escuela? No. ¿Para ganarte un manguito o apareció el laburo después? No aparecía ninguna changa de nada. No, no. Éramos clase media normal. Sí. No, no. Siempre fue primaria, secundaria, sin trabajar. Soy técnico, aunque no parezca. No puedo hacer nada. ¿Hiciste una técnica? Sí. En el número 26. Era una... Era con especialidad en automóviles. Y el último año, el sexto año, que me sirvió un montón, en vez de ir a taller, íbamos a una concesionaria. Nos distribuían en diferentes concesionarias de auto. Imagínate los mecánicos. ¿Qué hacía yo? Hablaba de fútbol con ellos. Genial. Y sí, hablaba de fútbol. Genial, genial. Con los tipos. Porque aparte no lo sentía, no me gustaba. Yo sabía que tenía que estudiar periodismo. En mi cabeza estaba estudiar periodismo deportivo. Contame alguna macana de chico. En quinto año, en sexto año. No fue una macana. ¿Qué hiciste? Tenía un compañero también futbolero, hincha de boca. Y le digo, escucháme, le digo, final de tercera, cancha de español. Vos te vas a acordar. Le digo, ¿te interesa ir a ver este partido? Caí un día de semana. Los pibes del Indio Solari, en la cancha de español, tenían que definir un torneo con los juveniles de Ferro. Porque Independiente le había ganado a Ferro en Caballito en la última fecha, con gol de Garnero. Eso le permitió ir a un partido de desempate. Y ahí estaba yo. No es una macana. La pasión me llevó a decirle a este pibe que ese sí era vago, de verdad. Ese se sumaba a todo. Nos rateamos y vamos a la cancha. No, vayamos al colegio. Nos tomamos el 7, ahí en 11, porque la escuela estaba en 11. ¿Y dónde terminaba el 7? En la cancha de español. Jugaba Osterried, Lenguita, atajaba el Monirusta. Bueno, ese equipo fue el último campeón de Reserva Independiente. Bueno, mirá vos. El último campeón de Reserva Independiente es ese. Ese equipo. Que dirigía a Salvador Capitano. Claro, y era el grupo del Indio Solari, que venían todos de Rosario. Garnero hace el gol en Caballito y como lo echaron, no pudo jugar esa final. Bueno, vamos a probar esto que hizo el amigo Nico. A ver cómo está. A ver. A ver cómo está. Salud. Salud. Muy bueno. Rico, ¿eh? Está buenísimo. No se puede cortar y no. No, no, esto lo tomamos todo y le pedimos. Mirá. Acá tiene tres más. Mirá. Mirá cómo viene ese backup. Una delicia, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Tendría que salir más del sol. Un crack. Una delicia. Muchísimas gracias. Bueno, gente. Nos vamos ahora a cocinar con Sergio. ¿Qué vamos a hacer? Un menú simple, pero muy rico. Vamos a hacer unos churrasquitos de escondido, que después les vamos a explicar de dónde salen. Ya lo hemos hecho un par de veces en este programa. Y también lo vamos a acompañar con una tortilla española. Bien. Gente, nos vamos a cocinar con Sergio Charito en la Cocina del Rojo y a seguir metiéndonos en el recorrido de él. Y hoy hay mucho para hablar y hay mucho para contar en lo que queda de la Cocina del Rojo. ¿Vamos? Dale. A ver, le dijimos que íbamos a hacer un menú simple. Sí. Y la verdad que es bastante simple. Hacer una tortilla de papa lleva muy poco tiempo. No te diría esta facita. Esperá. Y este es el escondido, mirá. A ver. Ajá. ¿Ves? Sí. De estos hay dos por vaca. Por eso se llama escondido. Están en las zancas. Ah, mirá vos. Y salen dos por animal. O sea que se le llama o escondido, o arañita, o el churrasco del carnicero. ¿Por qué? Porque se lo guardan ellos porque es muy sabroso, es muy rico. Y la verdad que para vender en cantidad, imagínate la cantidad de animales que tiene que tener. Exacto. Exacto. Y bueno, vamos a hacer esto con una tortilla de papas y una ensalada. La ensalada la elegís vos. ¿De qué querés? Mirá. Zanahoria y huevo. La clave. Tomate y cebolla. Tomate y cebolla, sí. Porque si no tenés que rayar la zanahoria, ¿no? Estuviste bien. Estuviste bien. Tomate y cebolla. Tomate y cebolla. Impresionante. Muchísimas gracias. ¿Me lo tengo que poner? Por supuesto. Ah, mirá cómo terminé. No me lo esperaba, ¿eh? ¿Viste? Ahí está. ¿Sos de cocinar en tu casa? Nada. Por favor, lo básico. Nada. ¿Tu mujer le mete? Sí. Y es una gran crítica que tengo. Ah, ¿sí? Claro, no podía creer y si va a llover. Está llover. Si vas a empezar a cocinar, estás en el día ideal. ¿Cómo se llama? Eugenia. ¿Cuánto hace que estás? Ocho años. Ah, lindo tiempo. Sí, con un nene de un año y medio. ¿Cómo se llama el hombre? Felipe Chiarito. Felipe Chiarito. Qué grande. ¿Se porta bien el hombre? Está en la época que empieza a tocar todo, ¿no? Sí, sí. Pero es tranquilo, bien, bien, bien. O sea que ella se dedica a la cocina. Sí, a la cocina. ¿En una mano nada? O sea, una lavadita de plato. Sí, eso sí, ciento por ciento. Todo tuyo es esa, ¿no? Casi todo mío, casi todo mío. Escuchame, ¿le metés guante o así como viene? No, como viene, como viene. Como los viejos arqueros, ¿viste? Sin guante. Ahí está, como los viejos arqueros. Sin guante. Sin guante. Bueno, ahí tenemos, mirá, una longanisita para picar. Sí. Si te animás a cortar eso. Sí, dale, yo te la corto. Yo voy, ¿sabés qué? Cortando las papas para hacer la tortilla. Y después te voy a dar una mano con... Con todo. Para la ensalada. Ah, de igual es una pavada, cortar tomate y cebolla es una pavada. Pero voy cortando esto para freír las papas. Sergio, nos quedamos allá. Sí. Con ese parque Chacabuco. Sí. Esa rateada para ir a ver campeón a la reserva independiente del Indio Solari que dirigía Salvador Capitano. ¿Y te metiste derecho en el periodismo? Sí, sí, sí. Ya estaba en mi cabeza, ya estaba en los planes. Sí, sí, sí. Me inscribí en el círculo de periodistas deportivos. ¿Y arrancaste en radio o arrancaste... Muy buena pregunta. ...directamente ahí haciendo algo de tele? No, yo antes de empezar a estudiar, formé parte de un equipo periodístico que seguía la campaña de Huracán. Mirá vos. FM Parque y FM Patricios. El señor Coco Comas, muy vinculado al periodismo partidario de Independiente. ¿Te acordás que estaba Independiente de América con Eduardo González? Por supuesto. O está, mejor dicho. Está todavía, claro. Y Coco Comas con Gloria Anaya hacían un programa que se llamaba Correo Independiente. Que la hija de Gloria Anaya es la mamá de Pablo del Río. No sé por qué te lo dice. Sí, sí, porque te lo iba a nombrar. Es la historia viva del periodismo partidario independiente. Correo Independiente sigue estando. Sigue estando Correo Independiente. Qué alegría me das, no sabía. Por supuesto que sigue estando. Falleció no hace mucho Gloria. Sí. Pero María Teresa. María Teresa, claro. Yo con María Teresa la conocí a ella porque fuimos al casamiento del hijo de Coco Comas. Y ahí la conocí. Muy buena gente. Ahí me empecé a vincular con el periodismo. Pero insisto, siguiendo la campaña de Huracán. Siguiendo la campaña de Huracán. La campaña de Huracán. Bueno, ¿y ahí cómo te sentías? ¿Te sentías suelto? Sí, era lo mío. No, no sé si suelto. No creo que suelto. Porque uno nunca se termina de soltar al 100%, creo yo. Pero no, no. Esperaba el fin de semana para... Yo estaba haciendo la secundaria. Esperaba el fin de semana para estar en la radio. Yo no sentía que podía hacer otra cosa sino el periodismo deportivo. El periodismo deportivo. Sí. A ver, contémosle a la gente que no es que vos ponías Taze Sport o, no sé, TNT o Fox y veías los partidos de la Primera B Nacional y de la Superliga ni ni hablar. No existía eso. No había nada. La radio era muy importante. ¿Y cómo dábamos los resultados de las otras canchas? Escuchando Rivadavio, Continental, que ahí tenían los envíos especiales o los corresponsales, llamale como quieras, a las otras canchas. ¿Quién te deslumbraba escuchando esas radios? Sí, Macaya me parece que fue un gran referente. Macaya, no solamente porque la mayoría lo conoce en su faz de periodista de fútbol de primera, primero trabajando con Mauro Viale, después trabajando con Marcelo Araujo, pero él trabajó con Muñoz mucho tiempo. No nos olvidemos que hacía doble... La famosa de Macaya que la cuenta siempre es la doble cabina, relatando con Muñoz y cuando había un gol se pasaba a la cabina de al lado porque lo estaba esperando Mauro Viale para el comentario del fútbol. Claro. Hacía la doble. Corría más que los jugadores, Enrique. Tal cual. Y vos sabés que después yo empecé en el canal, en Artear, o sea... ¿En qué año arrancaste vos ahí en Artear? 93. 93. 93, con 19 años. Ah, rápido. Pero entré en utilería, no entré como periodista. Contame esa. Claro. Estaba en la parte de ambientación de estudios. Claro. E iba de asistente de piso a fútbol de primera y ahí me lo encuentro a Macaya, un tipo impresionante. Impresionante. Un número uno. ¿Qué rescatás de Macaya? El sentido del humor. Un tipo con un humor impresionante. Siempre cordial. Claro. Pocas veces lo había enojado, pero cuando se enojó, se enojó de verdad. Qué injusticia la que a mí me parece, ¿no? Por lo menos un concepto que capaz que compartí o no. Cuando lo tratan de gris a Macaya, cuando muchas veces lo trataron de gris. Sí, pero no. Hoy sigue dando. Para mí no corre ese concepto. Para mí. Yo coincido, ¿eh? Para mí no corre. Para mí tampoco. Y a la hora de analizar situaciones diferentes en un partido de fútbol o en una situación como el último Mundial que vivimos, Macaya siguió marcando la diferencia. ¿Me entendés? Una situación, una complejidad que tenía Sampaoli o que tenía el equipo o que tenía el hincha para observar ciertas cuestiones. El que dio en la tecla o el que habitualmente daba en la tecla fue Macaya. Bueno, contame ahí ambientador. Sí, yo iba como asistente, o sea, le llevaba parte de la ambientación, el café, atendíamos a los invitados que venían porque el fútbol de primera tenía invitados. Esa era la época, obviamente, de... Macaya, Araujo y Paenza. Entraste, ¿entraste cómo? ¿Por las tuyas fuiste? ¿Cómo fue el momento para que te dijeran...? No, sexto año del secundario, necesitaban gente para trabajar en el canal, decían, pero no decían de qué. Y, bueno, yo terminaba la secundaria y no tenía intenciones de trabajar en una concesionaria de autos. No te olvides que yo te conté que ya era técnico mecánico. Claro. Un título que nunca saqué a la luz, ¿no? Nunca lo puse en juego. Y tenía claro que iba a estudiar periodismo deportivo y a partir de ahí, cuando nos dicen que había que presentar un currículo, lo presenté. Me llamaron y me hicieron un par de entrevistas y entré. Le dije, lo único que le dije es que quería estudiar periodismo y que si podía tener un horario... Viste que los horarios de los medios son complejos, ¿no? Sí, es verdad. Y me lo respetaron. Tuve un horario fijo, o sea, la mañana hasta la mitad de la tarde trabajaba en el canal y me iba al círculo a la tarde para hacer los tres años, ¿no? Y ya tenías tu guita. Claro, sí. Ya tenías tu guita. Sí, 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 sí. Que eso está bueno, digo, ¿no? Está bueno. Como un incentivo, digo, como un incentivo, ¿no? Está bueno, está bueno, sí, sí. Ahí ya podía comprar el gráfico toda la semana. Claro. Ya era diferente, ya era diferente. Contame cuándo es la primera vez que te agarra un productor o un gerente o un alguien y te dice, Cherito, vamos a la pista. Yo ya venía pidiendo pasar al noticiero porque ya se había creado TN. Claro. Ya se había creado TN con un muy buen noticiero deportivo. ¿Y cuál es el primer momento que haces aire para la tele? Una columna en TN con Lorena Maciel y Juan Michelli. ¿Columna para el noticiero tradicional? Sí, 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 sí. Creo que hice un par de móviles esporádicos, creo que en la puerta de agremiados. Pero yo ya venía haciendo aire con Tice Sport como comentarista de boxeo. Yo ya estaba trabajando al lado de Príncipe, no sé, un año atrás de estar al aire en TN. A pesar de que primero entré a TN, el aire lo tuve. Primero en Tice Sport. Primero en Tice Sport y luego en TN, exactamente. ¿Y te acordás ahí el momento de Tice Sport? Sí. ¿El primer aire de Tice Sport? Tice Sport no fue en el boxeo, fue en el kickboxing con Acero Cali. Mirá. Pelea Acero Cali, sí. Fue Acero Cali el que me dio una mano. El que de alguna manera creyó que yo, o sea, podía de alguna manera difundir su figura y la figura del deporte que él hacía, ¿no? Ahora, ¿cómo recalás en el boxeo pensando en esto? Que hablábamos obviamente que te gustaba el deporte y demás, pero vos marcaste que la infancia era fútbol. Sí, era fútbol. ¿Era mucho fútbol? Sí, es verdad. ¿Cómo recalás en el boxeo? Porque mi papá miraba boxeo y había un programa en el viejo Canal 2 que se llamaba Rinsay 2. Rinsay 2, conductores Raúl Parma y Osvaldo Príncipe. Yo tenía, no sé, 12, 13 años y me enganchaba con mi viejo, viernes a la noche. Y miraba Rinsay 2 y ahí vi la victoria de Coyi sobre Pajarito Hernández. Entonces, el favorito era Pajarito y Coyi le gana por knockout. Y ahí está la famosa anécdota de Walter Nelson, un tipo muy querido por nosotros. Claro. El dueño de Guaymallén quería ponerle la publicidad a Pajarito Hernández y Pajarito Hernández le pidió una fortuna. Entonces, el dueño de Guaymallén estaba triste, apesadumbrado porque Pajarito le había dicho que no, que le había pedido mucha plata. Y Walter Nelson le dijo, pero ¿por qué no se lo pones al pibe que yo conozco al entrenador, a Santos Zacarías, y seguramente te va a salir más económico el aviso? ¿Te parece? Walter le dijo Hugo Bacilota de Guaymallén. Sí, dale, dale, yo te lo junto. Se juntaron y llegaron a un acuerdo en un minuto. Claro. ¿Sabés quién gana la pelea? Coyi por knockout. Extraordinario. Y ahí empieza la relación de Guaymallén con el boxeo, empezando por látigo Coyi, que después sale campeón del mundo. Claro, porque termina siendo muy fuerte después lo de Bacilota con el boxeo. Claro, y Coyi termina saliendo campeón del mundo porque le gana Patricio Oliva y en el pantalón, ¿qué decía? Alfajor es Guaymallén. Metamos un cachito más en el boxeo y ya después nos metemos en Independiente cuando estemos almorzando. Contame que te deja, digo, Príncipe, a ver, Príncipe es un proce del boxeo. Sí, sí, sí. Un tipo con un estilo único, único. Y Walter también, un gran relator, fútbol y boxeo, incomparable. Digo, no, vos lo escuchás y decís, es este. Y yo se lo dije a Walter acá, digo, Walter tiene una habilidad de hacer atractivo todo lo que toca a la hora de relatar. ¿Cómo fue ese vínculo inicial con ellos? Y para mí duro, porque imaginate, yo a ellos los miraba y de pronto me encontré con que tenía que trabajar, con que, o sea, tuve la fortuna de poder trabajar con ellos. Claro. No era fácil dar ese salto, porque no es que vos empezás a trabajar con un contemporáneo tuyo. Nos ponemos espalda con espalda y salimos al aire. Sí, lo tenés arriba. Y muy arriba. Y es casi como... No, y referente, es como, a ver, me pongo en el lugar, no sé, de... Te voy a tirar un... De Fabio Lenguita, número 5 de Independiente en su momento de la tercera. Salta primera, lo tiran a la cancha. Sí, y hace así y lo tiene al bocha. Claro. ¿Qué hace? O sea, es fuerte. Claro. Después están los que se apichonan, los jugadores que se apichonan y los jugadores que sacan el pecho. Y, viste, y bueno, igual me dieron una mano muy grande, ¿no? No solamente ellos, sino los productores. Pero, digo, mentalmente, por más que vos tengas todos los datos y te preparaste para ese momento, el miedo escénico, ese famoso miedo escénico del que habla Valdano, te invade. Tenés que estar muy fuerte. Contame si podés establecer un paralelo entre cuando vos tenés que ir a buscar a un protagonista del fútbol y del boxeo. ¿Qué diferencias encontrás ahí? Son diferentes. Son diferentes. El boxeador necesita del medio de comunicación. Y hablo de casi todos, incluso siendo un exitoso, un campeón del mundo. Porque los medios, por una cuestión tradicional, hablo del deporte, van hacia el fútbol. Sí, claro. Y de masividad. Por supuesto. Yo creo que a un jugador de un equipo grande, en su gran mayoría, y hoy el periodismo no, no lo necesita, creo yo. No lo necesita. Salgo que sea un juvenil o un chico que está emergiendo. O sea, que el boxeo... Al boxeo le sirve... Y, ¿sabés por qué le sirve? Para ir a buscar un sponsor. Para que se le acerque un gobernador, un sindicato. El boxeo está muy relacionado para subsistir de un apoyo de un gremio, de un sindicato. Independiente tiene algo que ver con todo eso. Sí, claro, claro, claro. Hoy sí. Hoy sí. Hoy Independiente está muy ligado a la política. Tal cual. Antes no, pero el boxeo siempre estuvo ligado a la política. No te olvides que la uomban con mucho al boxeo, la época de... Udgra también. Udgra. Atilra, los lecheros de Sunchales. Tal cual. Muchos gremialistas sacaban chapa de pueblo por estar ligados a un boxeador. Ya nos vamos a poner a cocinar, pero contame, digo, ese vínculo y ese primer partido que a vos te emociona de Independiente. Cancha de Huracán. Siempre cerquita, ¿eh? Sí, siempre cerquita. Huracán o Ferro. Pero fue un partidazo, ¿eh? Independiente 4, Cancha de Huracán. Huracán 3. La rompió Burruchaga ese día, que hizo dos goles. Fue una fiesta del fútbol. Impresionante. Hizo un gol a Vieja Reynoso, del lado del arco de Colonia. Burruchaga los hizo del lado de la calle Luna, uno de cabeza. Fue formidable el partido. Fue formidable, ¿no? ¿Te acordás por eso, por el pedazo de partido que fue? Sí, por el pedazo de partido. Y por éxito, por felicidad, Cancha de Ferro contra Armenio. Claro, el 89. Independiente empieza perdiendo con el gol de Lorenzo Frutos. Totalmente. Que le peleaba el campeonato a Boca. Pero ya una vez que le ganó a Boca dio un paso gigante para ir en busca del campeonato. Y la última fecha fue contra Armenio en la cancha de Ferro. Goles de Insúo y de Masachési. Exactamente. Goles de Insúo y de Masachési. Contame un abrazo con alguien por Independiente. Y con mi hermana, escuchando la radio. Creo que fue el gol de Bochini a Boca, final de Liguilla, que Rabina se lo quiere sacar de encima y el Bocha mete la puntita, la pelota pega en el palo y entra así, a Gatti. Pidiendo por favor. Y no lo podíamos creer. Mi hermana estaba ahí haciendo otra cosa, pero me vio tan contento que nos abrazábamos. Fue espectacular. Sí, fue espectacular. Bueno, antes. Sí. Mirá. ¿A esto le estás? Sí, por supuesto. La gente de Paypal. Gracias a la gente de Paypal. Muy buena. Escuchen este ruido. Que es extraordinario. Y estos palitos de ketchup. Mirá lo que son estos palitos de ketchup. Digo, ahora, fútbol. No hay mejor compañía que esto. Es verdad. ¿Sí? Tres de la tarde decís, che, ya conmigo. Dame otra. Ya pasó. Dame otra. Ya pasó. Bueno, armate algo de Paypal. Sabes cómo va, como piña. Riquísimo. Vamos a probar algo. Dale. ¿Qué vamos a hacer? Lo que les contaba recién. Y ya nos vamos a meter a almorzar con Sergio. Hablando mucho más de Independiente. Dale. De muchos más equipos que seguramente lo emocionaron. De anécdotas que ha vivido seguramente como periodista. Te conté que hubo una pelea de boxeo en Avellaneda, en la cancha del Rojo. Década del 30. Primo Carnero, un italiano, campeón mundial pesado, peleó con Victorio Campos, lo de Quilmes, en la cancha de Independiente. ¿En la cancha? En la cancha de Independiente. En Alcina y Cordero. ¿Sabés quién fue a ver esa pelea? No. Dicen que de garrón me contaba el amigo Príncipe. Se lo contó un viejo historiador, Carlos Gardel. Gardel estuvo en la cancha de Independiente viendo Victorio Campos, lo primo Carnera, mediados del 30. Duelo pesado, ¿eh? Dos pesos pesados. Mirá vos. Sí, el Rojo tiene historia también, con el boxeo. Bueno, ahora de la mano del sindicato de camioneros, ha peleado. Siempre nos acordamos con Príncipe, el patón Basile. Oh, el patón está, claro. Peleó con un muchacho de César Acevedo, terminó perdiendo por nocao Basile. Nos fuimos, viste, cabizbajo, ¿dónde está la puerta? A ver si los camioneros se enojaban. Yo creo que toda la plata que ganó Basile la invirtió en tatuaje. Y es factible. Aparte grandote, viste. Tremendo, es una bestia. Tiene tatuajes hasta en el cachete. Tremendo lo que es el patón. Sí. Gente, nos ponemos a cocinar y ya nos vamos a almorzar, ¿eh? Con Sergio Charito en la Cocina del Rojo. Dale. Bueno, Charito. Esta es tu prueba. No. Es verdad. Acá tenés... Uy, mirá qué lindo. Mirá, se me ocurrió algo. Vos que puntuás, viste, todos los fines de semana. Sí. No, lo que pasa es que es muy alta la puntuación del boxeo. Siempre, por lo general, es 10 o 9 o 18. Claro. O sea, puede tener menos de un 8 esto. Podés tener un 10 9 a favor, 10 9 en contra, 10 8 a favor. Es verdad, es verdad, es verdad. 10 8 en contra. Mirá, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo arrancamos? A ver. Sí, te pido, servite vos. Sí, ahora, ahora. Elegí los escondidos que quieras. Dale. Elegí los vos. Vamos a agarrar acá. Tiene pinta, ¿eh? ¿Puedo empezar? Sí. Sí, dale, dale, no más. Escucho la puntuación. A ver. Tarjetas del señor Sergio Chiarito. Le puede faltar sal. 10 para bolsa. Vamos. Vamos. Eso es lo que quería escuchar. Qué bien. 10 8. 10 8. Bien, bien. Ganando bien el round. Ah, por dos puntos. Derribando al rival, incluso. Muy bien, entonces. Muy bueno. Extraordinario. Muy bueno, ¿eh? Mucha habilidad. Por lo menos con la tortilla. Muy bueno. Bueno, estamos muy bien. Muy buena. Espera que te sirvo. Bueno, Sergio, salud. Salud. Por la cocina del rojo. Gracias. Si bien arrancaste muy temprano, porque arrancaste rápido, tanto en TN como en TN Sports, o sea, eras chico, hiciste algo fuera de lo permitido. No, no. Te tiraron un carnet y dijeron, pasá, o te colaste, o algo. Una vez fuimos con un amigo a ver, ¿te acordás la Supercopa? Que Independiente le gana a Boca, gol de Rambert por arriba de Navarro Montoya. La ida fue en la bombonera, un día de semana. Yo tenía entrada, mi amigo no. Me acompañó, bueno, nos jugamos una patriada, él podía quedar tranquilamente afuera. Tranquilamente afuera, se acerca una persona y nos dice, muchachos, necesitan entrada. Y la desesperación nos jugó a tomar el riesgo de comprar esa entrada que no sabías con qué te encontrabas. Si pasabas o no pasabas. Si él pasaba o no, iba a ser un, la verdad que muy triste si quedaba afuera. Fue oficial la entrada. Por suerte, pudimos disfrutar de aquel centro de Luli Ríos y gol de cabeza de Rambert. Un partido recontra caliente, ganaba Boca 1 a 0. El gol creo que lo hizo Manteca Martínez. Y después la vuelta lo ganó Independiente con ese hermoso gol de Pascualito. ¿Seguís festejando goles de Independiente cuando vas a la cancha, cuando estás en tu casa? Olvídate del modo laburo, saliendo del desarrollo. Sabés que no lo podía gritar porque tenía a Felipe, a mi hijo de un año y medio, muy cerquita y se podía asustar. Pero apreté el puño como hacía un montón de tiempo en el gol de Silvio Romero contra River. Copa Libertadores. Hace poco. Hace poco. Sí. Sí. Porque ya me parece, pero capaz que por la injusticia, por todo lo que estaba pasando, al margen de que era Independiente River, digo, era un partido anormal. Era un partido anormal. Y aparte hace mucho que no se lo ve jugar a Independiente o tener el protagonismo desde Independiente como lo hizo en esa Copa Libertadores. O sea, jugando contra River en ese ida y vuelta con lo que es hoy River, ¿no? Porque es un River por sobre la media, hablo a nivel nacional. River tiene una jerarquía, creo que lo viene demostrando a lo largo de estos últimos años. Puede tener altibajo, pero ese Independiente le jugó también con cuestionamientos si el técnico en algún aspecto estuvo bien o mal. Pero que se le plantó en Avellaneda y se le plantó en el Monumental. O sea, yo creo que los muchachos se fueron a dormir tranquilos, con la bronca de haber quedado eliminados, pero tranquilos de la actitud que tuvieron. ¿Qué te pasó en ese penal que no se cobró? No, no, la verdad que no. Me disgustó mucho. Me disgustó porque tenés herramientas para... Hoy, con la ayuda que te da la tecnología, tenés diferentes herramientas donde te podés... Hablo del árbitro, ¿no? Claro. Con qué respaldarte. Y no utilizó nada. O se limitó a escuchar lo que le dijo uno de los integrantes del bar. Si fue así, no lo tengo claro. Capaz que la decisión la tomó él. Pero me dio pena porque era una buena oportunidad para Independiente de meterle presión a River. Quiero ir más atrás. ¿De qué equipo vos de Independiente decías la verdad que de este equipo me siento orgulloso como hincha? A ver, el de Lindo Solari fue muy buen equipo. Con Bocchini todavía por suerte pleno, con Insúa, el Beto Alfaro Moreno, con la ida de Marangoni y con el hecho de que Bocchini se haya quedado, ¿te acordás? Porque el pato se quería llevar a los dos. Además, de hecho, hay una tapa del gráfico que le hace una trastada, me parece. Y al Bocha... Sí, que aparece con la camiseta de Boca. Con la llegada de Ludueña, donde se fue mal de Racing. De hecho, hasta creo que parte de la barra de Racing lo fue a apurar, lo presionó. Sin embargo, o sea, ese equipo de Solari me cautivaba, el equipo de Brindisi también me cautivaba, pero yo me quedo porque apenas tenía 10, 11 años con el del Pato, ganador de la Libertadores y ganador de la Intercontinental. A pesar de que en el campeonato local, ese Metropolitano, recién lo hablábamos fuera de cámara, no había sumado tantos puntos. Y le costó ganar ese Metropolitano. ¿Vos sabés que le costó un montón ganar ese Metropolitano? Bueno, porque estaba el San Lorenzo del Bambino Beira, dando vueltas. Ese San Lorenzo Independiente le ganó en Avellaneda. Le costó muchísimo. Termina subcampeón el San Lorenzo. Sí. Independiente tuvo una racha donde no podía ganar. De hecho, la primera vez que fui a la cancha Independiente, fue en ese campeonato, 0 a 0 con Racing de Córdoba. O sea, regaló puntos en el camino. Eran los campeonatos donde si ganabas no sumabas de a 3. Tal cual. Sumabas de a 2. Y bueno, con lo justo salió campeón. ¿Te acordás que consiguió un gran desahogo porque no podía, con el estudiante de Eduardo Manera y de Carlos Bilardo, que no nos dejaban poder dar la vuelta olímpica, y a partir de ahí ganó la Libertadores y le ganó el Liverpool, la Intercontinental, con un gol de Percudani? ¿Eras del del póster o no? Sí. ¿Eras del del póster? Sí, la magia eterna. Tengo uno del Bocha, del gráfico. Es una foto de Bochini contra el Liverpool, que dice la magia eterna. No lo tengo pegado, no sé dónde lo tengo, pero lo tengo en mi casa. Mirá vos. Estaba en la casa cuando vivía con mis viejos. Sí, tenía, tenía. Uno Alfaro Moreno, que era una lámina de solo fútbol, era la cara y, digamos, del torso para arriba, con la ficha al costado, era una lámina que sacaba solo fútbol. Esa también la tenía. Mirá vos. Algún equipito también dando vueltas. Sí. Grandes camisetas también, lindas camisetas. La topa del 84 era una cosa maravillosa. Sí. La camiseta. La camiseta. Sin la publicidad. Sí. Sí. Independiente tendría que hacer una historia. Tiene un capítulo aparte con sus camisetas y sus publicidades, ¿no? Porque está muy emparentada la camiseta de Independiente, la publicidad con sus éxitos. Está bien, la última Copa Intercontinental y la Libertadores la ganó a camiseta limpia, digamos. Es cierto. La famosa Topper. De hecho, negocia en ese viaje a Japón. Ahí está. La publicidad de Mita. Su primer sponsor. Empresa de fotocopiadora japonesa. Claro. Negocia y ahí empieza a jugar, que era una novedad en Argentina con una camiseta. A pesar de que Boca y San Lorenzo lo habían tenido, traer una empresa internacional en tu camiseta era... A ver, San Lorenzo había tenido Mumu. Sí. Los caramelos. Claro, y Boca tenía vinos Maravilla, digo que no, que era una cosa muy, muy... Muy de acá, muy nuestra. Muy como de Guaymallena para el boxeador. Claro, claro. Y llegó Independiente con una marca de... Todos nos preguntábamos qué era esto. Es verdad. Y era una marca de fotocopiadora japonesa. Hablaba de lo que había conseguido Independiente y de la imagen que tenía Independiente. Y con esa camiseta siguió ganando con ese sponsor. ¿Qué partido, por estar laburando, tuviste que contener el grito, tuviste que tragar y era para gritarlo, viste? A muchos nos pasa estando en un sector de prensa. Sí, mirá, yo laburando estuve en muchos Independientes Racing. Me acuerdo uno que estaba en la cancha de Racing que creo que hizo un gol guoso. Una linda victoria de un Independiente castigado. Creo que el técnico era Clausen, que le ganó a Racing en Avellaneda. Y después me comí una dura el día que hace el gol Westbrook de cabeza. Esa salida fallida de Rocha. 2001. Eso marcó el campeonato de Racing. Totalmente. A ver, no quiero cargar contra Rocha, pero digo, fue un partido bisagra. Ganaba Independiente con gol de Forlán. Yo estaba de ese lado del arco, yo estaba dentro del campo, atrás del arco quedaba las vías. Y yo vi desde el otro arco el cabezazo del Westbrook. Se terminaba el partido, ya estaba sentenciada la historia. Merlo, si perdía ese partido, no sé si seguía. Y viste, son las cosas del fútbol. ¿Qué otro partido te tocó vivir de ahí adentro? Dentro de la cancha, porque terminaba el partido y como decías recién, meto nota. Y bueno, el campeonato del Tolo, en el gasómetro contra San Lorenzo. El 3 a 0. Claro, claro. Que abre la cuenta el Pocho y suba. Pero siete días antes estuvo el día que hace el gol Pucineri. Adentro de la cancha. Adentro, adentro. Los goles que se perdió Boca ese día. ¿Sabés quién nos dio una mano grandísima ese día? Carlitos Tevez. Eligió todo mal. Guillermo no podía entender las equivocaciones. Imaginate, esas son cosas que en la cancha no las podés ver. Primero por la vorágine del partido. Yo la veía porque estaba ahí nomás, estaba ahí en el campo de juego. Y ese partido fue terrible. Me quiero meter en un par de cosas más. Que tienen que ver con tu vida hoy. Que va más allá de los periodísticos. Digo, estás en pareja que lo contaste. Sí, con un N. ¿Cómo te tiene la paternidad? Bien, bien. ¿La disfrutás? Sí, por supuesto. A pesar de que esta actividad, y creo que la mayoría de los trabajadores hoy, a veces con un trabajo no alcanza, tenemos que hacer varias cosas. Igual yo metí el freno de mano. Hace un año atrás, si me preguntabas, había tomado más funciones dentro de mi carrera de periodista, trabajando en radio. Empecé a trabajar con periodistas especializados en turf y con un entrenador de caballo de carrera. Fue una experiencia muy linda. Un mundo increíble. Un mundo increíble. Muy bueno. Interesante. Interesante. Es un mundo impresionante. Bueno, pero todo eso lo fui descartando porque la paternidad me llevó a estar un poco más acerca de la familia, a pesar de que trabajo en TN, que estoy en las transmisiones de boxeo, pero es muy lindo. La verdad que la vida familiar es muy linda. ¿Seguís disfrutando desde el periodismo? Porque viste que hay momentos. Viste, hay momentos que uno disfruta, otro momento se enoja. Y yo tengo momentos. Otro momento se fastidia. Y yo tengo momentos, sí. Sí, tengo momentos. Lo sigo disfrutando. Valoro que tengo trabajo, valoro lo que hago y valoro donde estoy, en las empresas en las cuales trabajo. Pero a veces sí, es difícil encontrar el punto óptimo. Es difícil encontrar el punto óptimo. ¿Pero con qué tiene que ver? ¿Con la insatisfacción o con la búsqueda del periodista? Y yo creo que por lo segundo, por lo segundo. La tecnología me parece que está cumpliendo un papel preponderante dentro del periodismo, las redes sociales. ¿Y es bueno o es malo eso? Bueno, por eso. A veces está muy bueno, a veces es fabuloso y a veces es complejo. A veces es complejo el tema. Nosotros recién repasamos etapas del gráfico o recuerdos. Ese periodista creo que no tenía el vértigo que tenemos nosotros. Y yo siempre me pregunto, ¿ese periodista disfrutaba de lo que hacía mucho más de lo que disfrutamos nosotros? Porque el ritmo era otro, era como el jugador de la década del 50. Viste que el ritmo era más lento, ¿no? Sí, claro. Y hoy el fútbol es muy vertiginoso, la vida es más vertiginosa. Y el periodismo, obviamente, no tiene por qué salir de esos cánones. Yo me pregunto, ¿aquel periodista era más feliz que lo que soy hoy yo con mi trabajo? No sé, yo creo que sí. ¿Cómo te llevas con la primicia? Mal. Somos dos, gracias. Estaba esperando la respuesta igual para... Mal, mal, mal. A veces me lo pregunto, ¿eh? Si es una falencia grave, pero estoy lejos de la primicia. A tu hijo, ¿lo hiciste ya de Independiente? No. No, pero lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo venía pensando porque nosotros vivimos muy cerca de Ferro. Y decía, si se me hace enfermo de Independiente, fanático de Independiente, yo vivo en Parque Chacabuco, en Caballero. Sí. Después me tengo que poner los pantalones largos y llevarlo. ¿Cómo lo manejo? Yo creo que no le tengo que fallar y le voy a marcar el camino como corresponde. Aparte es lindo contarle la historia de un club, la que vivió uno, ¿no? Claro. La historia, en este caso, Independiente es gigante, es enorme. Pero contarle lo que uno vivió y que él vaya desarrollando su carrera de hincha, está bueno. Hace de cuenta que hoy es tu cumpleaños. ¿Siente que por lo general se piden tres deseos? Sí. Yo te voy a pedir que uno te lo guardes y que me cuentes los otros dos. Uno va a tener que ver con tu familia y otro va a tener que ver con Independiente. La familia es básico, felicidad, salud, algo básico e importante, ¿no? O sea, que seamos felices familiarmente, poder disfrutar de mi vieja. Y con Independiente... Mirá, la otra vez me encontré con un dirigente, un chico que está en prensa, Ale, Rusal. Sí, claro. Y le digo, ustedes tienen que tratar de homenajear a esos tipos que a Independiente le dieron mucho. Y le decía, no sé, le dije, yo para mí estaría buenísimo cada vez que Independiente juegue de local, tomarse cinco minutos antes de que empiece el partido y homenajear a uno, a dos, a tres por partido. Convocarlos, que el padre le cuente al hijo, vos que recién me preguntabas de mi relación con mi hijo, si lo voy a hacer o no de Independiente, que el padre le cuente al hijo quién fue, qué hizo, y estaría fabuloso, como deseo. No te estoy hablando ni de campeonato, ni de volver a jugar la copa, no sé si me entendés. Totalmente. Algo importante para la historia de un club, es decir, Bocini perfecto, pero vos estuviste con Bufarini. Sí, claro. Que estén, no sé, Bufarini, Percudani y, no sé, y Reggiardo, los tres, los tres nueve, que le entreguen la camiseta actual, una foto de ellos con la camiseta en una acción en Independiente, y está buenísimo, que la gente los reconozca, los aplauda, me parece que eso para mí sería fabuloso. No estoy pidiendo nada deportivo, no te estoy pidiendo un resultado, te estoy pidiendo eso, ¿no? Pertenencia. 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 Se me ocurre esto porque hablamos ahora de transferencia padre-hijos y demás. ¿Te quedó algo por decirle a tu viejo? Sí, muchas cosas, sí. Sí. Ah, no, pero a veces lo que me pasa es que me acuerdo de algo de deportes o de algún partido que fuimos a ver y, viste, ahora, ahora no está, entonces eso sí es, es bravo, es bravo porque me da ganas de poder contárselo y demás. Saludos, Sargí Tome. Gracias por estar aquí. La verdad que estamos pasando un muy lindo mediodía. Yo siempre digo lo mismo, la comida es una excusa, digo, para tratar de transmitir, de contar historias de vida, básicamente, vinculadas a Independiente, en este caso. Mucha gente se habrá enterado a partir de hoy que vos sos hincha Independiente y lo has transmitido durante todo el programa, digo, ¿no? Y sabés que lo transmitiste desde que arrancamos, desde que entraste a esta casa, transmitiste tu sentimiento por Independiente, siempre con un grado fantástico de objetividad, que eso es lo que me parece que desde lo periodístico se valora y mucho. Y me quedo con muchas cosas, me quedo con esa infancia en Lugano, me quedo con esa infancia en Parque Chacabuco, me quedo con esos adoquines. Sí, contra muchos hinchas de San Lorenzo. Tal cual, contra esos hinchas de San Lorenzo, pero Independiente ganaba mucho en esa época y vos decías, bueno... Me sentía respetado en el barrio. Totalmente, ¿no? Eras el tipo importante de la cuadra, por lo menos, del barrio. Y me quedo también con esa vocación, digo, ¿no? El periodismo tiene mucho de vocación. Y tu recorrido en la vía lo marcó, digo, ¿no? Claramente. Desde tus viejos italianos, digo, ¿no? Que te han criado muy bien, pero que te daban ese espacio también, como ese premio de recompensa para decir, bueno, tengo esa guita, o denme esta guita para comprar esta revista, porque yo me quiero cultivar desde ese lado. Y todo el tiempo te vinculaste con el deporte. Con esa escuela primaria, donde la devolución que te hizo el maestro esperabas al hincha independiente. Muy esperada, muy esperada. Esperabas al hincha independiente, no a otros. Al hincha independiente. Y después, digo, cuando terminaste el secundario y te fuiste a la escuela técnica, y fuiste a algún laburo ahí a la concesionaria, también esperabas al tipo futbolero para terminar de fútbol. Exactamente. Ni más ni menos. Bueno, todo eso marca en serio un periodista, creo yo, de raza. De raza, con mucha sencillez, pero con vocabulario, con humildad que se transmite. Sí, traspasás la pantalla desde ese lado con mucha simpleza, que no es fácil, pero también con mucho sentido periodístico, sin histeria. Cuando hay el mundo periodístico hay mucha histeria, vos le bajás un cambio, sos súper claro y súper atractivo, digo, a la hora de ver, digo, ¿no? Después la vida te llevó para el fútbol, para el boxeo, pero siempre en donde vos estuviste, seguís transmitiendo eso, Sergio, digo, claridad, claridad conceptual. Pasión por el trabajo, pasión por el deporte, por la comunicación bien entendida. Tal cual. Bueno, es lo que uno aprendió también, porque a uno le enseñaron, tuve buenos maestros, como te lo venía contando en la charla, y bueno, ¿por qué cambiar a esta altura? Aparte, no lo sabría hacer, me saldría muy mal. Tal cual. Y cuando te pregunté, ¿cómo te llevabas con la primicia? Me dijiste mal. Y eso también habla de tu rol periodístico y de cómo sentís el periodismo, ¿no? Desde la información y desde el transmitir desde un buen lado. Así que, por todo esto y por todo ese recorrido, por esa emoción final, por el viejo, digo que también marca otra beta que tiene que ver con la familia. Así que, por todo eso, me parece que hemos pasado un mediodía muy, muy lindo, y yo te quiero agradecer por todo esto. No, el agradecido soy yo eternamente, la verdad que fue muy linda y muy divertida. Bueno, queremos que te lleves algo también. ¿Te vas a llevar este? Este me lo quedo, ¿no? Sí, obvio, mirá. Creo que no lo voy a usar nunca, se lo voy a regalar a... Y bueno, o capaz que es un buen motivo para empezar a cambiar la historia. Fíjate, manejalo vos, charlalo en tu casa. Sí, no sé si llevarlo a mi casa porque me van a decir, bueno, empezá, que debute hoy. De última será tema de debate a la hora de que estén viendo el programa. Gracias a la gente de Karim, que hace estos delantales que son hermosos, y no solamente esto, hacen todo blanquería, mantelería, cualquier persona que quiera emprender una situación gastronómica, lo pueden llamar a la gente de Karim porque les viste todo. Este es tuyo, Sergio. Bueno, muchas gracias. Te vamos a regalar, ¿viste? Esas papas fritas de Peipo que comimos, que son riquísimas, no solamente papas, digo, palitos de ketchup, bueno. No podés parar. Unos grandes snacks, te vas a llevar una gran caja, en serio, con todos los productos de Peipo, gracias a la gente de Peipo por acompañarnos siempre. También agradecerle a la gente de Pertutti. Te vamos a dar algo, ¿te gusta el dulce a vos? Sí. Bueno, mirá. Uy, qué bueno. Este zapato de chocolate. Muy bueno, qué lujo, qué artesanía. Este zapato de chocolate artesanal, absolutamente artesanal. De la gente de Pertutti, que también te lo regala. Bueno. Te vamos a invitar a un par de helados. ¿Vos estás ahora viviendo en Parque Chacauco? Sí, Caballito, Parque Chacauco. Bueno, capital. Sí. No es muy lejos donde te vamos a invitar. Un bar del año 1931, que es muy, muy lindo, que se llama Bar El Faro, Constituyentes y Pampa. Ajá. Del amigo Hugo, que es hincha independiente. Tenés que ir y sentarte nada más. Perfecto. Che, Hugo. Me manda borsa. Me manda borsa, decíle. Me manda borsa. Y listo, no sabés lo bien que se come ahí. Bueno, vamos a ir. Un bodegón hermoso, hermoso, típico de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, un fin de semana para que te vayas a RCT Club Vacacional. RCT es un lugar en Chapatmalal, que es también muy, muy bonito, que tiene su playa privada, su pileta climatizada, sus canchas de tenis. Para relajarte un fin de semana, también te vamos a invitar ahí. Muy bien. Y por otro lado, mucho regalo. Y por otro lado, mirá, vos me dijiste que eras qué, cuando eras chico. Fui arquero. Fui arquero. Fui arquero, aunque no parezca. Pero igual tengo muchos testigos, amigos del barrio, compañeros de secundaria, compañeros del trabajo. Mirá, ¿y eras bueno? Era bueno. Bueno. Era bueno. Era bueno. Seguramente nunca habrás tenido una de estas. No. El buzo independiente. Ah, mirá vos. Y con tu nombre. Uy, qué bueno. Muchísimas gracias. Grande. Genial. Y con tu nombre, esta es tuya. Bueno. Y después tenemos un bus igual. Ajá. Sí, también con tu nombre. Sí. Pero esta te vamos a pedir que la firmes. Ah, bueno. Que le pongas una dedicatoria, lo que quieras. Y realmente la vamos a guardar con mucho afecto. Bueno, Sergio, ¿qué le metimos ahí a la cámara? Ah, lo básico. Para los amigos de La Cocina del Rojo, con afecto, agrego yo con cariño. Gracias por este rato. Impresionante. Bueno, gracias, Bersa, por la invitación. La paseo, Bárbara. La paseo, Bárbara. Gente, nos despedimos, ¿sí? Una edición más de La Cocina del Rojo, con un periodista que honra la profesión, para mi gusto, de los periodistas de raza, de los que llevan el periodismo adentro. Sergio Charito pasó por La Cocina del Rojo, por CN23. Hasta la semana que viene. La Cocina del Rojo, con un periodismo adentro. ¡Gracias!